¡Hola amigos! Les traigo este lindo proyecto. Espero que se animen a hacerlo. Es un florero rústico, ¿sí? Bueno, los materiales son los siguientes. Este florero vamos a necesitar dos botellas de plástico. Estas botellitas son de yogur. El tamaño que estoy utilizando es de 140 mililitros, ¿sí? Necesitamos dos. También vamos a necesitar soga. Este es un ovillo de soga, ¿sí? Bueno, a mí me costó menos de un dólar, ¿sí? Entonces, si en caso no tuvieran soga en sus casas, otra opción podría ser lana, una lana gruesa. Pero les recomiendo que consigan soga. Ok. Después vamos a utilizar una pistola de silicona y también vamos a necesitar goma. Y como verán, este florero le he dado el brillo, ¿sí? Ya saben que es hilo dorado, ¿sí? Entonces, estos son los principales materiales. También necesitamos una tijera y si tuvieran un ganchillo donde vamos a tejer la trenza. Así como verán lo que he pegado aquí y lo que he pegado tanto en la base como en la parte de arriba. Acá son unas trencitas, ¿sí? Para que puedan tejer la trenza. Bueno, les voy a mostrar cómo hacer. Las dos botellitas de plástico deben estar limpias, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es voy a pegar una botellita sobre la otra. Pero antes de hacerlo, necesito perforar. Necesito perforar la botellita. Una de las botellitas. Eso sí lo van a hacer con mucho cuidado. Y listo. Así nos va a quedar. Entonces, tienen una botellita que le han retirado la base y la otra botellita que no. El siguiente paso es tener su pistola de silicona ya caliente. Tenga mucho cuidado. Y lo que vamos a hacer es pegarla. Y con mucho cuidado vamos a retirar el resto de la silicona. Así. Lo que vamos a hacer es pegar la soga. Ahora, para pegar la soga vamos a empezar desde el centro, ¿sí? También les recomiendo que no utilicen demasiada silicona, sino un poquito. Ahora, no es necesidad que a toda la botella le pongan silicona, sino a ciertos puntos nada más. Donde crean que se va a abrir la soga. Donde crean que se va a abrir la soga, entonces ahí es donde le vamos a poner la silicona. Como verán, ahora le estoy poniendo la soga sin utilizar la silicona. Solamente a pequeños puntos podemos utilizar para asegurar la soga. Si hay exceso, si hay exceso, retírenlo con la uña con mucho cuidado. Y continúen dándole, girando, dándole la vuelta a su botella hasta que tengan todo forrado. Recuerden ponerle puntitos de silicona para que no se les vaya a salir después la soga. Como verán, es muy fácil, es muy sencillo. Muy aparte que la botella tiene el pega-pega de la etiqueta, entonces eso también nos va a ayudar. Bueno, yo voy a seguir enrollando y ya les muestro cómo me quedó la primera parte de este trabajo. Como verán, esta botellita tiene este relieve, ¿sí? Entonces en el relieve sobre todo es donde le vamos a poner los puntos de silicona. Otro punto de silicona. Pasando ese relieve, ya después la parte de abajo es igual de simple como en este lado de este. Ya estamos pasando ese relieve y ahora podemos seguir pegando o seguir envolviendo la botella. Bueno, chicos, acá ya estoy llegando a la base de la botellita y también tiene otro relieve, así que en ese lado vamos a tener mucho cuidado y echarle un poquito nada más puntos, como les dije, puntos de silicona. Como estamos en la base, es importante que le ponga más puntos de silicona, ¿sí? Porque es donde se puede escapar la soga. También tiene esta sección donde le vamos a poner varios puntos de silicona para que nos quede bien pegada la soga. Esta parte, como ya estamos llegando a la base, pues tienen que seguir echándole con cuidado y eso sí. En esta caliente de silicona también, tengan cuidado. Como verán, ya terminé la base, ¿sí? Y por ejemplo, aquí se me ha escapado, entonces me tengo que poner un punto de silicona, un poquitito. Y así nos queda. Vamos a cortarlo. Y vamos a pegar ese ladito. Como verán, así nos queda la botellita en la parte de abajo. Lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba, ¿sí? Recuerden, desde el centro hacia hacia abajo, del centro hacia arriba. Bueno amigos, como verán, ya lo terminé de pegar toda la soga alrededor de la botella. Ahora, el siguiente paso es pegar la trenzita. Les voy a mostrar cómo se hacen las trenzas. Aquí necesitamos un aro, en este caso yo tengo esto que es para colgar la cortina. Y la medida, bueno la trenza, ustedes saben que necesita de tres lazos. O de tres. Aquí dentro del aro, le voy a pasar uno. Listo. Ahora, esto lo vamos a poner en algún lado donde lo puedan colgar para que puedan tejer la tira. A ver, en la parte de arriba. Y ahí voy a empezar a tejer. A trenzar. Sí, la trenza es muy fácil. Listo. Ya lista la trenza hecha. Ahora, si las han puesto. Listo. Con una liguita lo pueden amarrar para que no se les pesaba la trenza. Bueno amigos, ahora vamos a pegar esta trenzita que hemos hecho en el centro. Justamente es en la boca de la botella. Lo que sobra lo vamos a cortar. Sí, y con la silicona también lo vamos a cortar. ¡Vamos! ¡Vamos! La parte sobrante es la de la mesa. Y con un punto de silicona lo vamos a sellar, que no sea mucho, ¿sí? Bueno amigos, ahora vamos a pegar, ¿sí? Voy a empezar a pegar en la base Y después lo voy a pegar aquí Se deja secar Y así me queda la parte de abajo Acá les quería mostrar una vez más cómo lo voy a pegar, ¿sí? Ahora, otra cosa más, cuando trencen, ¿sí? Tenga su trenza, recuerden abrirlo así un poquito más Para que la trenza no quede muy ajustada, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, con goma vamos a pasarle una capa Goma, así con un chorrito de agua Vamos a echar Que no quede muy aguado, sino para soltar más la goma Y con un pedacito de, como verán, tengo una pequeña esponjita Lo que voy a hacer es Dejarlo que seque Y ya nos va a quedar listo Bueno, ahora el último paso para que ya nos quede listo este lindo florerito es Vamos a utilizar el hilo dorado Si ustedes tienen hilo plateado O en este caso yo tengo dorado O si tuviesen plateado también lo pueden hacer Es para resaltar nuestro florerito Y lo que vamos a hacer es simplemente enrollarlo Ahora, al principio lo que podemos hacer es echarle un poquito de goma Y lo único que vamos a hacer es enrollarlo nada más Está abajo y ahora lo podemos volver hacia arriba Ahora, en este último que nos quedó, pues le podemos pegar Ya sea con la silicona o con goma En nuestro trabajo vamos a pasarle otra capa de goma Y listo, dejamos que seque y ya les muestro como quedó Bueno amigos, así nos queda de lindo este florero ruso Si les haya gustado este tutorial y se animen a hacerlo Recuerden, háganlo con mucha paciencia y con mucho amor Hasta la próxima ¡Gracias!